BABY, 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 BABY BABY Tú que eres el más de lo mismo No quiero jugar contigo Sí, sí, sí Sí, sí A todas las chicas que quieran vestir como yo así hermosa que vayan a The Barbie Exclusividades que queda en la Marginal 13 en Vista Bella en Villanueva, muchas gracias Vamos con un tema muy bueno que se titula Mi cuerpo pide fuego La cabeza No, no te sabes Con Juan la uña Después de que te hayamos un papito de la genera BABY 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 Fue una buena misión que está acabado de empezar Se siente que la disco quiere levantar No hay volumen que no pare de sonar Yo quiero que me gustame un sabor de la Villa Y voy a heritar, no, no, que se me pegue, la mata es lo que quiero No es que se mueva conmigo, eso es que anhelo Que me haya miedo, yo soltero y yo soltero Que no lo piense de repente, no quiero, pero Mi cuerpo pide fuego, fuego, fuego Mierda, es que nadie quiere fuego, ego, ego, ego Seguí, I wanna party, I ain't fighting, I ain't fighting, I know you wanna fight Fire, 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 fire Yo sé que lo tengo al ojo, cuando lo muevo del agua al lao La mamá se porque lo sepa, yo te atlamos, pierre en mi y yo lo tengo mojado Pero después me sigue la vida, pero no te la miro que hasta los va a desear a un bar Pero el abismo es todo tu cara, lo que lo quiere ahora, no lo quiere el resto E-O, 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 es que también quiere el juego E-O, 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 Baby, I wanna cry, I wanna cry, I wanna cry, I wanna cry I know you wanna cry, I wanna cry, I wanna cry, I wanna cry E-O, 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 es que también quiere el juego E-O, 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 Baby, I wanna cry, 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 I wanna cry Si yo he venido a tu Que no me peguen, tu mamá, yo te quiero Tu a ti no te amó, la única es tu te anhelo Ya no la mira, no te esneris, soltera Ya no lo pensé, ni vuelvo a mi deseo Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo también quiero, yo quiero, yo quiero Soy me like what I'm on fire, I know you're on fire I know you're on fire, play it, play it, play it Yo también, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo también, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo también I'm on fire, I know you're on fire I'm on fire, I'm on fire, by it, play it, by it Call vio la sintonía bal sanción y el ministro escondío Mr. C chapter, yo situo See you in aЕН Muchas figuras de la Tu que amaneces Tu sabes que me pelea Como es la única Ok Tu que amaneces No quiero todo contigo Tu que amaneces No quiero todo contigo Tu que quieres conmigo Podrías salir por la calle También parecí que soy tu mujer nada más Tu sos muy fuerte y tu no pate ná Que no te perdas si me quieres llegar Que no te perdas si me quieres llegar Que no te perdas si me quieres llegar Ya le siguen que tu nota de ná Ya le llegué Ya le llegué Ya le llegué Ya le llegué Que te amo No se va con cualquiera Mi cuerpo sin mucha placera No da pa' someterlo fuera Gente que pide a tu lo queira Que te amo No se va con cualquiera Tu que amaneces No quiero todo contigo Tu que amaneces No quiero todo contigo Tu que amaneces No quiero todo contigo No me gusta lo que me pude derramar, pero el que es tan bueno Me gusta que tengan el jefe, es sencillo, pero yo lo pago en el semilla El plazo te voy a matar, conmigo, porque ni hay que salir Con el éxito tienes que manifestar, si en verdad tú me quieres llegar Si en verdad tú me quieres llegar, me quieres llegar, me quieres llegar Con el éxito tienes que manifestar, con el éxito tienes que manifestar Tú tienes que cantar en mí, maquíame, si no te maquita bien free Tú tienes que cantar en mí, maquíame, si no te maquita bien free Yo fue la única Tú eres más que los míos, no quiero todo contigo Tú eres más que los bombi, no quiero todo con Gordi Tú eres más que los míos, no quiero todo con Gordi Tú eres más que los bombi, no quiero todo con Gordi La sinfonía produciendo, el JT Studio, me llega Tu eres más que los bombi, tu sueño, pero si no te maquita bien ¡Suscríbete! Bueno, aquí tenemos a una representante femenina del género humano.